Fue tal la respuesta de los habitantes de Naucalpan que no se habían vacunado o que tenían pendiente la segunda dosis que en unas horas arrasaron con ellas. Este jueves 11 de diciembre las vacunas contra el COVID-19 destinadas para rezagados se agotaron desde las 15.30 en el Parque Naucali, donde además personal de Ciervos de la Nación señaló que no tenían capacidad para recibir a tanta gente. Desde las 3 y media de la tarde cerraron el acceso a personas rezagadas que buscaban la primera y segunda dosis de AstraZeneca, Moderna y Sinovac porque el abasto de medicamentos fue menor, señalaron organizadores. Ya está cerrado. Mañana de 9 a 5 o vayan al Deportivo Benito Juárez, señalaron jóvenes que organizan el proceso de vacunación.